Música Como dijo el tío, osa la cosa Yo solamente voy a apuntar a una cosa Yo ya estoy jubilado, pero soy trabajador de Guasa de la empresa municipal de agua durante 30 años Entonces, yo he pasado por todo el proceso hemos pasado por todo el proceso de privatización de Guasa privatización a medias, que es lo que decía el compañero del 51-49, que me ha enseñado a Pedreño Yo recuerdo que la primera asamblea que hicimos para levantar la primera propuesta que, por cierto, se realizó el cambio del ayuntamiento con mayoría prácticamente absoluta del Partido Socialista Europeo Español se realizó la primera propuesta de privatización o de venta de un porcentaje de agresores de Guasa después de su creación de 1915 Todos los trabajadores y trabajadoras de Guasa nos opusimos unánimemente al aplicamiento Pero durante todo este proceso el capital privado, el capital en general tiene esta capacidad de convertimiento y de compraventa de voluntades, etcétera, etcétera y, lógicamente, aprovechando las coyunturas que se han dado como la coyuntura del ladrillazo que le ha permitido no solamente dedicarse solamente al mantenimiento del servicio sino a obtener bastantes beneficios de los fondos europeos y de todos los fondos de la ciudadanía para el tema de construcciones y infraestructuras Hoy solamente les queda el tema del mantenimiento y por lo tanto se va a hacer mucho más efectivo lo que planteaba Pedro Inge de que lo único que les queda es la seguridad de carisma por ejemplo y, lógicamente, tener una estructura de empresa cada vez más precaria por eso que se llama externalización de servicios que se han dedicado desde hace mucho tiempo con subcontratas y subcontratas Claro, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que al final es lo que se plantea los partidos europeos y los proponeros, ¿no? El capital privado lo que pretende es beneficio no pretende ninguna, dar un servicio en coste cero sino que su objetivo fundamentalmente es beneficio Por tanto, yo lo que creo es que siempre tienen excusas para decir que hay necesidad de privatización una vez ha sido porque, lo que decía Andrés de que se han quedado sin dinero prácticamente todos han ayudado otra vez es porque es más fácil hacerlo con el capital privado porque la forma de gestión empresarial es mucho más eficaz hay un montón pero al final el objetivo fundamental es el mismo y entonces, por tanto, y que termino creo que se puede plantear a los distintos partidos todo lo que se quiera pero el objetivo último y fundamental y primario es que se genere un movimiento desde aquí y desde distintos puntos que ya están empezando a ver porque se me va a hablar de antes lo de aquí, lo de la Unión lo de otros sitios un movimiento que realmente se faltó el tema de volver a manos públicas lo que es público porque si no, al final lo que se queda es lo que suele ocurrir muchas veces vamos a intentar controlar el capital privado un poco de aquí, un poco de allá no, no hay ningún tipo de control o sea, que es municipalismo y se vuelve a manos públicas para los otros públicos facilitar lo que se está haciendo todo este tipo de acusas facilitarse con la comunicación de manera sucesiva en este sector y en todos los estudios que nos la quieren quitar pero eso no va a pasar si el agua que tomo es vital por eso la hay de cuidar el agua es necesidad y lo ocupa nuestra ciudad y no es una necedad depende de nuestra propiedad porque todo la necesidad de la ciudad